¿Para qué quiere tanto dinero a la Sedena? ¿Por qué usted no critica de la misma manera estos fideicomisos corruptos y opacos que usted los califica en otro ámbito? Bueno, para que sigamos informando, porque si no, no nos entendemos. Yo sostengo que el periódico Reforma es el vocero del Partido Conservador. Que durante mucho tiempo fingió ser independiente, pero lo cierto es que se dedica a apoyar a la oligarquía de México. Su origen del periódico Reforma es El Norte, un periódico de Monterrey, de Nuevo León, que tiene mucha influencia desde hace tiempo. También porque es el periódico de los potentados de Nuevo León. Bueno, tiene tanta influencia ese periódico El Norte que ha puesto a gobernadores, y muy malos gobernadores. han impuesto a gobernadores mediocres y ladrones, los del periódico El Norte. Ese periodismo se trasladó a la Ciudad de México con… ¿Quién creen ustedes? ¿Cómo surgió El Reforma?, que es de la misma empresa editorial del Norte, con Carlos Salinas de Gortari. En ese sexenio se fundó el Norte, en ese sexenio se fundó el Reforma y ese periódico nunca vio nada del gran saqueo que se llevó a cabo en México durante el gobierno de Salinas de Gortari. Al contrario, se dedicó a aplaudir y a callar. Con el paso del tiempo ese periódico siguió aplicando la misma política, ya no estaba Salinas, pero se siguió aplicando el salinismo como política. Ahora que se lleva a cabo un cambio verdadero, iniciamos nosotros la Cuarta Transformación de la Vida Pública, se convierte este periódico El Reforma y desde luego El Norte en los principales ciudadanos adversarios de nuestro movimiento. Y todos los días hay cuestionamientos, como este de ahora, que por qué las Fuerzas Armadas tienen un fideicomiso con más dinero que el que manejan otras dependencias del gobierno federal. Nada más es cosa de informar que las Fuerzas Armadas nos están ayudando para construir el nuevo aeropuerto Felipe Ángeles, que nos va a permitir ahorrar 225 mil millones de pesos, porque el proyecto que se canceló de construir el aeropuerto en Texcoco, aplaudido por el periódico reforma y por otros más, iba a significar una inversión de 300 mil millones. Además, estamos hablando de presupuesto estimado, se tenían que cerrar dos aeropuertos, el actual aeropuerto de la ciudad, la base aérea de Santa Lucía, era construir el aeropuerto de la Ciudad de México en el lago de Texcoco, el sitio de más hundimiento en el Valle de México. Entonces, con los ingenieros militares estamos construyendo el aeropuerto Felipe Ángeles, que lo vamos a inaugurar el 21 de marzo del año próximo. Presidente, pero creo que su juicio no es tan exacto. A ver, Morena se fundó durante el peñismo y eso no significa nada. En el caso del fideicomiso de la Sedena, la obra del presupuesto tiene… la obra del aeropuerto tiene su propio presupuesto. ¿Quiere decir que este incremento en el fideicomiso de la Sedena es un premio por ser su aliado? Yo quisiera reconocer siempre tanto a la Secretaría de Marina como a la Secretaría de la Defensa, porque son dos instituciones fundamentales del Estado mexicano, dos pilares fundamentales del Estado mexicano. Y de manera muy especial estas dos instituciones nos han ayudado a llevar a cabo la transformación que necesita el país, porque el salinismo con sus voceros, como el Reforma, provocaron la decadencia de México. Entonces, para revertir ese proceso de crisis, de decadencia, se está llevando a cabo una transformación en todos los órdenes de la vida pública. y para ser más claros, no sólo nos están ayudando estas dos instituciones, sino que les tengo absoluta confianza, porque en las dos instituciones hay valores, hay profesionalismo, hay disciplina, hay lealtad y hay honestidad. Entonces, si no le gusta la reforma, pues lo lamento, a mí tampoco me gusta que el norte esté queriendo imponer al candidato para Nuevo León, otra vez, no digo de qué partido, pero están haciendo labor, no les basta con el daño que le han hecho a Nuevo León imponiendo malos gobernadores. Y para precisar, porque no se vayan a quedar con la idea de que el norte está queriendo imponer al candidato del partido aparentemente más conservador, no, está queriendo imponer al partido de Salinas, ese es el candidato, no, no, no es el Movimiento Ciudadano, ahí se lo dejo de tarea ustedes, hagan la investigación, pero es obvio, obvio. Entonces, usan a un partido o a otro de acuerdo a lo que les conviene. Entonces, eso es lo que sucede con el Reforma y no es un asunto contigo, es con Junco, con los dueños y con los jefes de Junco.